Hola, hola, ¿cómo estás? Quiero invitarte a practicar hoy con nosotros dentro de más o menos una hora y media. Vamos a estar todos on streaming con mi maestro. Bueno, aquí tengo mi alfombra y mi rota yoga. ¿Y qué más necesitas? Necesitas una toalla amarilla por mi maestro, porque es el color del guro. ¿Y qué más? Necesitas tu respiración, bueno necesitas registrarte obviamente en Miami Life Center, yo creo que todavía tienes tiempo, es un streaming de la primera serie y bueno, te invito aquí a estar conmigo un rato. ¿Qué te puedo decir? La peli de mi maestro es muy difícil, es muy intensa, pero así es la vida. Entonces, estamos despertando el músculo interno para enfrentar los obstáculos de nuestra vida y no darnos por vencidos. Eso es lo que hacemos en esta alfombra. No es solo alasana, no es solo físico, es más allá, es nuestra capacidad de recuperarnos, de ir cada más profundo, de conocernos mejor. Esta alfombra es tu mejor amiga. Y tu maestro y tu maestra son tu mejor protección para todo en la vida. Así que, te invito, no te quedes corto, corta. Estas son puertas que se abren y a veces uno las subestima. Pues creemos en una práctica hola, tengo alumno, te digo que es maravilloso. Esta semana pasada, la semana, el fin de semana pasado yo practiqué con él y vieron qué lindo todas las cosas que me han sucedido. Entre ellas, conoce gente maravillosa de todo el mundo y empezar a crear una idea, a alimentarla, a nutrirla, a hacerla crecer, a multiplicarla. Entonces, esta práctica te va a ayudar a multiplicar tus talentos. Y todos tenemos una responsabilidad, multiplicar nuestros talentos. Vamos, reinistrate. Ya casi. En unos pocos minutos vamos a estar reunidos todos, con el Sharad desde Miami. Y qué lindo, qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder practicar. Qué maravilla tener un cuerpo sano, que no sé qué tenemos rodillas, codos. Tenemos todo lo que necesitamos y nuestra respiración. Y sobre todo la intención de estar juntos. Esa es una comunidad de buscadores espirituales. Y a todos mis estudiantes, les mando mucho, mucho amor a mis estudiantes en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Chile, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en Salvador, en México, en España. Todas las personas hermosas que he podido conocer en los últimos años. Venga a India, es lo que yo les digo. India es, bueno, India es mi hogar, es el lugar donde yo puedo encontrar paz en mi corazón. India es, es una multiplicidad de mi bendiciones. Y nuestra escuela en Maisor es, es un lugar muy sagrado, es un templo. Y es un templo para conocerte mejor, para darte tiempo para vos. Así que, si no necesitas tu aponga, tus pies, tus piernas, tus brazos, porque te van a doler. Y ya. Y entregarte. Y confiar en que, que puedes hacerlo, de que no tienes que, que ser perfecto, ni perfecta, que puedes hacerlo, disfrutarlo, y parar cuando necesites, y volver a encenderte cuando puedas, y nadie te está juzgando. Solo, dale chance a tu práctica de transformarte. Que nada ni nadie te diga que no puedes. Te mando mucho, mucho amores de esta Musea India de Mishala. Y, bueno, voy a acabar mi práctica hoy de primera serie, así que te la estaré compartiendo después. Y que te digo, todo es posible con el yoga. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.